Ante el riesgo que representa la eventual circulación de la variante de COVID-19 conocida como Delta, el ministro de Salud, Daniel Salas, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia con las medidas de prevención. A pesar de que la variante Delta ha demostrado transmitirse con mayor facilidad las medidas de autocuidado que todos conocemos como lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación de los espacios comunes y el protocolo de tos y estornudo, continúan siendo herramientas efectivas contra el virus en cualquiera de sus variantes, indicó Salas. A la fecha, en el proceso de la vigilancia que lleva a cabo el laboratorio de genómica del INCIENSA, no se ha detectado la variante Delta en el país. El análisis de muestras referidas por la Red Nacional de Laboratorios continúa. Cabe recordar que las vacunas, en particular Pfizer y AstraZeneca que se aplican en el país, siguen siendo efectivas contra las variantes de preocupación actuales, Alfa, Beta, Gamma y Delta. Sin embargo, dado el porcentaje de población vacunada y el avance de la campaña que responde directamente a la cantidad de vacunas recibidas, se hace vital continuar con las medidas de prevención.